Ya vienen más nutridos, ya están mejor, porque ya pueden desayunar su licuado a tole. Bueno, ya es más complementario, ya el rendimiento de la escuela es mejor. Porque mi hijo entra a las 7 de la mañana y pues casi básicamente no quiere comer así muy pesado, entonces ya un licuado pillaba más, ya le pongo un poquito de fruta y otras cositas, y pues yo creo que ya viene mejor desayunar, a que venga así sin nada.